La mayoría, la mayoría usan anábole y los primeros tres efectos secundarios anábole es de función erecta. Porque aquí el 98% de los urbanos... Todas las cosas malas que este mundo tenga para defenderte en esta tierra. Recordemos, por tanto, que la honestidad es la herencia más grande que podemos dejar. No se muevan de la programación de este canal. Recordarte que, como siempre, a los grandes los veo chiquitos y los chiquitos ni los veo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!